A las 6 horas del día de hoy se dio a conocer a través de un comunicado conjunto de la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú que su Santidad el Papa Francisco y su Santidad el Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia se encontrarán el próximo 12 de febrero en La Habana. Cuba se siente honrada de acoger la reunión de los primados de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Rusa y brindará todas las facilidades para la realización de este histórico encuentro.